muy buenas a todos chicos soy Kelvin Christian Gabriel para quien no me conoce bueno llámame Kelvin y hoy en especial voy a haceros este vídeo vale que está dentro del plan de las 10 maneras para iniciar en el culturismo para quien no sabe he creado un ebook de forma gratuita vale que todos vosotros podéis acompañar de manera online dejaré en descripción del vídeo abajo también para quien quiera ver o si no en mi Instagram Kelvin Christian Gabriel tengo ahí en mi perfil vale y bueno hoy en especial quiero ser bien rápido vale en el tema así que trataré de ser lo más breve posible para pasar una información de calidad con la cual yo no tuve cuando inicié hace 5 años atrás vale bueno lo primero chicos quiero deciros que muchas gracias por ver por asistir una vez más mi vídeo y por acompañarme bueno hoy hablaré que bueno tienes que tener una fecha clave para poder cumplir con tus objetivos no es decir un sueño sin tener una fecha X puesta en el día D que llamamos no es apenas un sueño sino que tenemos que ser muy específicos vale cuando tratamos de cumplir metas por qué digo tener una fecha clave porque por ejemplo si yo digo a mí mismo bueno quiero adelgazar quiero hacerme un viaje a Miami a Estados Unidos quiero un Ferrari quiero esto quiero aquello esto no pasa de nada más que sueños no pero cuando tratamos de realizar tenemos que auto desafiarnos es decir tenemos que poner una fecha en límite una fecha de un día D para cumplir con el objetivo no y de eso se trata ¿no? y de eso se trata ¿no? de superarse ¿no? de decir joder voy a poner una fecha aquí ¿no? y entonces pues voy a dar lo máximo lo máximo de mí para poder llegar a esa fecha la mejor manera posible ¿no? os recomiendo primeramente ¿vale? para quien quien nunca sea autodesafiado autosabotado ¿no? de esta manera empezar con planes sencillos por ejemplo con una meta por ejemplo si quieres adelgazar de 30 días ¿no? de 4 semanas ¿no? de 4 semanas ¿no? de 4 semanas 30 días 1 mes voy a perder X kilos o voy a hacer tal cosa ¿no? primero empezar con cosas con un tiempo determinado pequeño para después poder ir prolongando bueno 30 días he conseguido bien ahora voy a plantearme pues hacer algo de 3 meses 90 días ¿no? por ejemplo y entonces está muy 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 bien que os autodesafiéis a vosotros mismos ¿no? porque sabemos que grandes cosas llevan tiempo entonces es muy muy importante tener una fecha clave ¿vale? por ejemplo yo en el año 2017 antes de empezar mi preparación ya tenía en mente yo tenía pensado que yo quería competir en 2018 ¿no? para mitad de año no exactamente el día porque la federación no ha dicho el día hasta unos meses antes pero sabía que era la mitad de año entonces hice las cuentas y tuve como 8 meses o por ahí o 9 aproximadamente para prepararme ¿vale? es eso es eso que quiero deciros que pongáis una fecha un día exacto para cumplir vuestras metas ¿vale? y recordando que las metas pueden ser de largo plazo corto plazo mediano plazo ¿no? existen metas también de muchos años ¿no? bueno yo por ejemplo estamos en 2019 en 2029 quiero tener por ejemplo un ejemplo ¿vale? simples ejemplo de muy muy largos plazos también ya estamos hablando de otra cosa ¿no? pero también existe por ejemplo yo desde 10 años quiero tener un ejemplo ¿no? así muy tonto un Ferrari una casa aquí en Las Vegas ¿no? un ejemplo muy simple pero para que penséis ¿no? que a veces soñar demasiado no nos cuesta ¿no? siempre manteniendo la humildad los pies en el suelo pero el ser humano es así ¿no? está hecho de sueños y tenemos que desafiarnos si nos quedamos en una zona de confort no hacemos nada chicos por eso es muy importante soñar acreditar en vuestros sueños y hacer que suceda ¿vale? muy importante eso y así es primero vamos a resumir todo ¿vale? primero recomiendo que hagáis algo de muy corto plazo ¿no? algo de un mes un mes a ver si me desafío a hacer tal cosa si lo cumples genial perfecto ¿vale? entonces después puede pasar algo un poco de a mediano plazo 90 días o 120 días o quizás algo más ¿no? va a costar un poquito más pero los resultados serán mucho mayores ¿no? todo está relacionado al esfuerzo la importancia que das a realizar lo que quieres al precio que quieres pagar por cumplir con tus objetivos ¿no? y bueno como dije ¿no? a largo plazo como voy a prepararme para una competición un ejemplo ¿no? tengo aquí una fecha un año para prepararme de lujo perfecto ¿no? un año se puede hacer muchísimas cosas y el cuerpo responde de manera muy 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 buena si hacéis las cosas correctas ¿vale? lo digo por experiencia y bueno como también os digo ¿no? que también están las fechas de muy largo plazo como dije de 10 años voy a conseguir tal cosa por eso ya hablamos de otra cosa ¿vale? del tema que quiero hablar aquí y decirles eso que tengáis en mente una fecha X con la cual queréis estar bien ¿no? yo por ejemplo en mi tiempo de 18 años vivía en Cartagena en la región de Murcia España en la península ¿no? y yo y mis amigos nos preparábamos para ir en fiesta en festivales a ver cómo hacer la preparación tal a ver quién llegamos mejor y lo conseguíamos ¿sabes? era muy divertido aquello sí 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 por eso digo y con el tiempo bueno con el tiempo fui me fue gustando el rollo ese de competir y tal y cada vez más así que ahí dejo mi sincero saludo chicos ¿vale? y a lo que estén tengáis si tenéis dudas o lo que sea podéis dejar en privado en un directo perdón en Instagram o aquí mismo abajo en la descripción del video lo que queráis y estoy a disposición a resolver dudas ¿vale? un saludo chicos chao